Hola, vamos a explicar cómo desde el móvil podemos, usando nuestra aplicación de Educamos, poner, justificar una ausencia de nuestros hijos o también, lo más importante, justificar una ausencia en los próximos días. Para eso entramos en la app de Educamos y elegimos, en este caso, a una hija y la segunda opción, que es incidencias, la apretamos y lo que hacemos es avisar de una ausencia. Para eso nos salen la fecha y la hora, vamos a seleccionarla, pues va a ser mañana viernes, desde las nueve hasta las nueve y a la derecha hasta, volvemos a seleccionar, las doce. Emotivo, cita médica. Y ya está. Le damos a enviar y nos aparecerán las asignaturas en las que les van a aparecer, en concreto, pues a estos profesores de estas materias, les aparecerá que tienen una cita médica y que no van a estar en su clase. Este es el mejor sistema y yo creo que el más rápido. Espero que les haya servido.